En el transcurso de la última semana fueron capturadas 11 personas por parte del Distrito de Policía Sonzón, acusadas de diferentes delitos. Cinco de estas capturas se dieron en zona urbana del municipio de Sonzón. Entre ellas dos por riña recíproca, dos personas que se encontraban riñendo en el sector de Calleque Aliente después de consumir bebidas embriagantes y la patrulla del cuadrante los sorprende en flagrancia y son capturados y puestos a disposición de autoridad competente. En la riña se lesionan ambas personas y acuden al Hospital San Juan de Dios de igual forma que les hagan la respectiva atención médica. Igual no son heridas de gravedad, pero vemos que finalmente es un acto de intolerancia donde el alcohol cumple una de sus funciones y pone a estas dos personas a solucionar sus inconvenientes de una manera intolerante. Durante esta semana también fue aprendido un menor de 17 años por el delito de abuso sexual violento. Toda vez que le estaba tocando las partes íntimas a una joven sin su consentimiento, la joven inmediatamente busca apoyo de la Policía Nacional, pone su denuncio y es que es aprendido. De igual manera dos capturados por tráfico y por test superfacientes, uno en el sector de la galería que se encontraba al parecer expendiendo sustancias alucinógenas y otro en el sector de Santo Tomás. En el municipio de La Unión fueron capturadas cuatro personas por el delito de monopolio rentístico. Estas personas que se dedican a vender rifas clandestinamente, que no pagan impuestos, esto se hizo en conjunto con retas departamentales de Antioquia. En el corregimiento de Puerto Venu se presentan dos capturas por tráfico y por test superfacientes, al parecer dos personas que se encontraran expendiendo sustancias alucinógenas dentro del corregimiento. Las unidades adscritas a la estación de policía Sonson continúan realizando operativos en la zona rural del municipio, desplazándose en esta ocasión al corregimiento Los Medios. Las unidades adscritas a la estación de policía Sonson continúan realizando operativos en la zona rural del municipio, desplazándose en la zona rural del municipio.